Hola mis estimados amigos Tacahuatica Lenca te está presentando otro video más Podemos ver esta gran vertiente de agua Este es la quebrada del Cacherillo La Comidera En Delicia de Concepción En el departamento de Morazán, El Salvador, Centroamérica Se podrás dar cuenta Esta gran cantidad de agua Que fluye En este riachuelo Enfocamos por acá Toda la cantidad de agua que Va hacia la zona sur De esta quebrada del Cacherillo La Comidera Enfocamos nuevamente acá Esta pequeña cascada Que tiene este riachuelo Y podemos enfocar acá también La zona norte De este riachuelo Para que te des cuenta Esta gran vegetación Que tiene este lugar Un lugar muy bonito Un lugar donde tú Puedes Venir a pasear O si quieres tú también Puedes darte Una bañadita en este lugar No puedes hacer solo O también en familia Quebrada del Cacherillo La Comidera En Delicia de Concepción Morazán Vamos a acercar más la cámara Es importante Es importante tú amigo Que te des cita Estos lugares Para que los puedas conocer Son lugares muy bonitos Tocamos acá Un gran árbol Donde tú te puedes Sentir muy bien Quebrada del Cacherillo La Comidera En Delicia de Concepción En el Departamento De Morazán En el Departamento Enfocamos aquí nuevamente Esta Pequeña cascada Que tiene esta Quebrada O este riachuelo Le podemos llamar también Por aquí Tiene una bonita Poza también Donde tú puedes Darte Una bañadita Te puedes Te puedes dar cuenta Amigos Los lugares Muy bonitos Que tiene Nuestro país El Salvador Esta Gran vertiente De agua Aquí En Delicia de Concepción En el Departamento De Morazán Y lo que te puedo decir Amigos De que Si el video Te ha gustado Damele un like Es importante Que te suscribas A este canal Tacahuatica Elenca Y también Puedes Hacer Tus comentarios Respectivos Y activar La La Campanita De notificación Quebrada Del Cacerillo La Comidera En Delicia De Concepción En el Departamento De Morazán El Salvador Centro Gracias Feliz día